Accidente fatal en Ruta 7, allí entre Chacabuco y Carmen de Areco. Ustedes ven imágenes impresionantes registradas por un portal de la ciudad de Chacabuco. ¿Qué pensás? Chacabuco que ha publicado este video. Un camión con acoplado que se incendió. Chocó un auto con el camión o el camión con el auto. No se sabe bien cómo fue el accidente, este siniestro vial. Pero ustedes ven debajo de la cabina del camión que después se incendió, quedó el auto. Y dos víctimas fatales aparentemente. No ha trascendido todavía, por el estado en que quedó el vehículo, y además se incendió, las identidades de las personas fallecidas. Pero el conductor del camión salió ileso y fue trasladado al hospital de Chacabuco. Sería de apellido Moro y estaría domiciliado en Bedia el conductor del camión. Impresionante. Esto fue a las 3 y media de la tarde aproximadamente, en el kilómetro 168 de la Ruta Nacional Nº 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!